¿Qué tal amigos de Mira Cómo Hacerlo? El día de hoy vamos a aprender a cómo crear fotos panorámicas con Photoshop fácil y rápidamente. Cuando una escena es más ancha que su lente, fusionar fotos panorámicas es una gran solución. Toma una serie de fotos con un poco de superposición y usa el Photoshop para combinarlas en una sola imagen panorámica. Hoy, en Mira Cómo Hacerlo, te enseñaremos a cómo realizar este proceso fácilmente. ¿Entonces cómo hacemos fotos panorámicas con Photoshop? Pues bueno, lo primero que debemos hacer es ir a Photoshop y elegir Archivo, Automizar y por último PhotoManage. También se pueden invocar este comando desde Lightroom, en caso de que uses Lightroom, para un grupo seleccionado de imágenes. Haz clic derecho, Editar en, Combinar en Panorama en Photoshop. Haga clic en el menú emergente, Usar y elige Archivos, para seleccionar imágenes individuales o carpetas, para elegir una carpeta completa. Haz clic en el botón Examinar y navega en los archivos o carpetas que deseas utilizar. Ahora toca seleccionar una opción de diseño. Auto Photoshop, por ejemplo, analiza las imágenes de origen y aplica un diseño perspectivo, cilíndrico y esférico, dependiendo de cuál produzca un mejor efecto fotográfico. Perspectiva, crea una composición consistente al designar una de las imágenes de origen, de manera predeterminada, la imagen central, como la imagen de referencia. Las otras imágenes luego se transforman, se reposicionan o se restiran o se inclinan según sea necesario, para que el contenido superpuesto a través de las capas se combine. Cilíndrico, esto reduce la distorsión de la corbata de lazo, que puede ocurrir con el diseño de perspectiva al mostrar imágenes individuales, como en un cilindro desplegado. La superposición de contenido a través de archivos todavía se compara, la imagen de referencia se coloca en el centro, ideal para crear panoramas amplios. Aline transforma las imágenes como si fuera para mapear el interior de una esfera, que simula la experiencia de haber un panorama en 360 grados. Si ha tomado un conjunto de imágenes que cubren 360 grados, use esto para panoramas de 360 grados. También puedes usar Spirical para producir buenos resultados panorámicos con otros conjuntos de archivos. Collage, alinea las capas y combina el contenido superpuesto y transforma, rota o escala cualquiera de las capas de origen. Reposicionar, alinea las capas y hace coincidir el contenido superpuesto, pero no transforma, estira o sesga ninguna de las capas de origen. Puedes elegir entre las siguientes opciones, mezclar las imágenes para que Photoshop intente combinar a la perfección, la exposición y el color. Eliminación de viñetas para corregir cualquier viñetado natural de lentes, oscurecimiento en los bordes. Corrección de distorsión geométrica para reparar cualquier distorsión de la lente, a menudo causada cuando se dispara en un ángulo más amplio. Y por último, aplica los cambios seleccionados. Photoshop crea una imagen de múltiples capas a partir de la imagen de origen, agregando máscaras de capas según sea necesario para crear una combinación óptima. Donde las imágenes se superponen, podrá editar las máscaras de capa a capa o agregar capas de ajuste para ajustar las diferentes áreas del panorama. Y así podemos crear fotos panorámicas con Photoshop. Recuerda que si te gustó este video puedes dejar tu like y suscribirte al canal para aprender más cosas como esta todos los días. Esto fue Mira Cómo Hacerlo y nos vemos en un próximo video.